Annie Leonhardt se graduó de la centésima cuarta cuerpo de entrenamiento y ex miembro de la brigada de la policía militar. Su habilidad excepcional con espadas y combate desarmado le valió el 4-2 rango, pero ella es conocida por ser un lobo solitario que lucha por trabajar con otros. Ella posee la capacidad de transformarse en un titán conocido como el titán femenino formada desde temprana edad por su padre. La mujer es seleccionada como una de mar y los guerreros en el año 845 es enviada a una misión para recuperar la fundación titán junto con sus compañeros guerreros Rainer Braun Bertolt, Hubert y Marcel Galliard como la mujer titán. Ella sirve como un antagonista importante antes de su derrota. En ese momento ella se cristaliza y queda en estado de coma. Estado fue detenida bajo tierra bajo la custodia de Surve y Corpese por aproximadamente cuatro años antes de escapar durante una batalla entre los militares, los viajeristas y las fuerzas de Marley. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.